Escuchalo usted mi hermano, por favor, cante un poquito más fuerte, venga Pasa por aquí Señor, pasa por aquí Arriba a todos, arriba a todos Oh Señor, pasa por aquí Levante tu voz al cielo Oh Señor, pasa por aquí Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Si en el momento tus ojos ahí donde estás mi hermano, la gran familia Espíritu Santo, ven Quiere gozarse delante de la presencia de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Si en el momento tus ojos ahí donde estás mi hermano Acompáñanos, iluminos Alaben a Dios, alaben a Dios Cada día La gran familia Dios los bendiga Con tu poder Presidencia Acompáñanos ¡Vamos al santo voz! ¡Al santo voz! Iluminos Cada día Cada día Con tu poder Bienvenido Espíritu Santo Iluminos Iluminos Así se pida, como fuego, fuego del cielo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Derrame tu gloria y tu corazón ¡Ajá! ¡Manador! ¡Venelo! ¡Inlumí! ¡Inlumí! ¡Lamir! ¡Daramelumí, hermano! ¡Con tu poder! ¡Alge tu bosque! Adelante la gran familia con tu poder Espíritu Santo, gracias por ayudarnos Gracias por levantarnos en los momentos más difíciles Que adoramos, solo a ti Hermanos y hermanas, la gran familia glorificando el rey del rey Oremos por ellos, adorando con el corazón Para que sigan hablando, en la lucha y en la prueba La gran familia Espíritu Santo, ven Vamos, levanta tu mano Levanta tu mano Espíritu Santo Dilo, 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 dilo Dilo, ven Espíritu Santo Ven Ven En el nombre del Señor Acompáñanos los días, iluminan los Y la vida, oye por aquí, con tu poder Acompáñanos los días, oye por aquí, con tu poder Adorándote Señor, la gran familia Tú eres Espíritu Santo, ven a mí y llenar mi corazón Gracias Santo, Espíritu Santo Los aplausos fuertes al Espíritu Santo de amor, de fuerza Con toda libertad, con toda libertad, diga un amén fuerte en esta tarde Diga gloria a Dios Estamos acá para venir a recibir esas grandes bendiciones de Dios Yo traigo debilidades, yo traigo problemas, sin duda también usted lo trae mi hermano Pero hoy nos unimos en estos 16 años Celebrando todas las bendiciones de Dios Usted también, yo creo que también todos estamos altamente agradecidos con Dios Por la vida, por la salud, por la familia Y por todo lo demás que el Señor nos permite regalar Por eso en esta tarde yo quisiera escuchar un aplauso fuerte, fuerte Lo mejor que puedas dar a Jesucristo Al amor de los amores A Jesús sacramentado El Rey de Reyes Le seguimos cantando de corazón, la gran familia Palabamos de esta manera en esta tarde A ver quien vive en esta tarde Los que con lágrimas sembraron Yo sé que tú no sabes este canto, cántalo con todo tu corazón Los que con lágrimas sembraron Vamos que se oiga hermanos y hermanas Hermosas plazas gris serán Abre tu corazón en esta tarde El Señor es la de nosotros Clave en esta tarde Te agradecido Y alabamos Señor Los que con lágrimas sembraron Los que siempre sobraron Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Los que con lágrimas sembraron Eso Eso Cántelo con gozo, mi hermano Donde tus lágrimas se veron Cántelo con gozo, mi hermano Hermosa, blanda, gris, verán Cántelo con gozo, mi hermano Cántelo con gozo, mi hermano Hermoso, mi hermano Te amo, Padre Porque tú me has amado, Señor Bendice a tu pueblo en esta tarde Trabajándolo, Jesús, Javier En la carga de hora de cocción Lo que nos vas a escuchar a todo el mundo cantar, venga Luz se perdió las semillas Más de un fruto, también En la Pantar irás Llorar no dejar Pero Felices Olverá Llorar majors Corrected ¡A ver tu brazo! ¡Esa no está gozado, ven con mi princesa! 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 ¿Cuántos creen hermanos que nuestra vida Está escondida en Dios hermanos Yo quiero que lo digas bonito conmigo Todos juntos diciendo Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios En Él mi vida está muy seguro Mi vida en Dios está muy bien Arránquese aplauso fuerte a Jesús con todo tu corazón Mi vida, mi familia, mi trabajo Está en las manos de Dios mi hermano Por eso le canto Por eso le alabo con todo mi corazón Yo quiero que lo cantes con todo tu corazón conmigo diciendo Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios En Él mi vida está muy seguro Mi vida en Dios está muy bien Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios En Él mi vida está muy seguro Mi vida en Dios Mi vida en Dios está muy seguro Mi vida en Dios está muy seguro mi vida está escondida en Él, el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Él Recuerda mi hermano y hermana, que el Señor ha hecho una promesa, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, dice Dios, por eso le cantamos, por eso le adoramos con todo el corazón Mi familia está en las manos de Dios, diga conmigo, diga conmigo Mi familia está en las manos de Dios Mi familia en Él está muy seguro, mi familia en Dios está muy bien Mi familia está en las manos de Dios Mi familia en Él está muy seguro, mi familia en Dios está muy seguro, mi familia en Dios El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede tocar, porque mi familia está en las manos de Dios, porque mi familia está en las manos de Dios Así te cantamos, así te alabamos Señor, en estos dieciséis aniversarios que tú me has dado, gracias te doy bendito Dios, gracias te doy bendito Dios, gracias te doy Bendito Jesús, 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 bend Dios hermanos Yo quiero que lo cantes por última vez conmigo Levanta tu mano conmigo Levanta tu mano conmigo Levanta tu mano conmigo Y diga conmigo Escondida está mi vida Diga, 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 diga Escondida está mi vida En Él mi vida está muy seguro Mi vida en Dios está muy bien Arranquese aplauso fuerte a Jesús Con todo tu corazón, aleluya La presencia de Dios apenas ha comenzado Todavía nos falta mucho Hay que orar siempre Hay que disfrutar La mano de Dios que está sobre nosotros Muchas gracias por el tiempo Dicen gloria a Dios